Y tú, Alakazam, has aprendido la lección. Ahora sabes usar tus poderes como debes, con humildad, compasión y sabiduría. Estás salvo. Tu amor debe ser recompensado. He llegado a un acuerdo con el rey. Dejará a Alakazam en libertad si acompaña a nuestro hijo Amad en su peregrinación. Vendrá muy pronto. Debes convencerle. Es su oportunidad.